Más bien, el fallo de esa licitación y no se le asignó a Comercializadora Industrial Zacatecas a un precio unitario de 837 pesos. No se le asignó porque no cumplía. Posterior a eso, se le asignó directamente a Zacatecas, a esta empresa, por un total de 1,037 pesos. Entonces, nosotros en fallo no la asignamos en 800, después directamente en 1,000 y después ponen un precio de referencia de 2,000. Entonces, lo único que me pone a pensar es que los datos que nos están pasando nosotros como comité, pues no están correctos. Entonces, estamos tomando determinaciones donde creemos que los datos vienen correctamente, y pues la realidad es que viendo los contratos no están correctos. Una pregunta para el regidor. Más para entender. Sí, de otra licitación, pero es de aquí del municipio de León, ¿verdad? No, de esta administración. Sí, sí, sí. Sí, pero... ¿Esta administración? La pasada. Sí, pero es de aquí de León. Sí. Y tú estás diciendo que, por un lado, se declaró desierta, y luego le dieron la oportunidad al comité o al director de asignación directa, y lo compró más cara que... ¿Veintitantos por ciento más cara? Y luego, y luego, el número de referencia que utilizamos nosotros es el doble de lo que se compró más cara. Es el número de referencia, y con eso, con base en eso que nos mandan, nosotros tomamos la determinación. Decimos, nos mandan al estudio de mercado y dice, aquí vale 2,000. Ah, pues nosotros creemos, ¿no? Pero la realidad es que se compró en 1,000, y esa misma empresa la presentó en 800. Yo quiero hacer una aclaración ahí. Por un lado, yo coincido en que los precios de investigación de mercado, y yo ya se los hice saber, me parece que están mal, porque debieran de ser el último precio con el que se compró. Bueno, y respecto a la bota, quiero hacer una aclaración. En esa compra que se hizo el año pasado, aquí también hablamos de las especificaciones de la bota que no coincidían con el tipo de bota. Le llamaban tipo Federica, o no sé, y aquí trajimos una serie de datos que no coincidían con el modelo. Eso se solucionó después, y no es, lo que tú estás diciendo tuvo variaciones. Y por eso salió a ese precio, porque las especificaciones venían más equivocadas. Yo creo que es importante que tomemos en cuenta los comentarios que haces, pero también tenemos que tomar en cuenta que estos recursos que son fortacer, salen de nuestro control. Hay algunas condicionantes que nosotros tenemos que respetar, tiene que ser licitación nacional. Tenemos que ver cuáles son el padrón de proveedores autorizados por el secretariado. Entonces, pues yo pienso que tu partido verde tiene mucho que hacer ahí, porque hacen alianzas con el PRI y debieran allá llevar los comentarios. Sin duda pasaré eso a la Nación Popular, es que ahorita, en este comité, un voto que vamos a hacer nosotros, viene plagado de inconsistencias. Entonces, yo les recomendaría que vayamos en contra porque nos va a afectar a nosotros, por menos que esto, hay procesos legales en contra de la gente de la administración pasada. Yo sí quiero comentar lo que se refiere a la dirección y que nos ha tocado cuidar cómo es el proceso de la compra. En principio, sí se comentó que la empresa Conscripto es una empresa de reciente creación, Conscripto. Y sí nos percatamos, incluso hasta mandamos a una persona a México a verificar cuál era el domicilio. Y efectivamente, en documental, tienen el mismo domicilio, tanto Conscripto como Arenales. Sí nos percatamos. Si analizamos lo jurídico, en lo jurídico, lo que establece la ley es que es motivo de desechar cuando alguno de los socios o representante legal de una empresa lo es de la otra o influye en la otra. Incluso también comentamos que la empresa Arenales, a través de un correo, nos indica que uno de sus agentes o vendedores o lo que sea, se separó del grupo y es quien aparece en la consecutiva de Conscripto. ¿Sí nos percatamos de todo esto? Ahora, legalmente. Pero Arenales les notificó eso. En un correo. En un correo. En un correo. Ahora, quiero comentar que se analizó el tema jurídico. Jurídicamente, no hay motivo para decirles, para descalificarlo. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta presentación. Si el comité decidiera, por así decirlo, no se le adjudica Conscripto, que es el más bajo, entonces habría que adjudicarle a otro, que sería más caro, lo cual yo ahí veo todavía más, un poquito de, con mayor riesgo. Ahora, este comité nunca ha autorizado un anticipo. No hemos autorizado ningún anticipo. Hasta que vienen, entregan y la dependencia recibe de total conformidad, hasta ese momento se genera el pago. Entonces, desde el punto de vista de un riesgo para un daño al edario municipal, no existe. Todo esto lo valoramos, ¿eh? Y sí lo sabíamos todo lo que usted comentó, Regiro. Bueno, es así que hasta fuimos a ver el domicilio y efectivamente, pues en documental, en el domicilio, sí son asista, esa es la realidad. Pero legalmente no hay motivo para descalificarlas o desecharlas. Aún más que Conscripto, es el precio más bajo. El tema es que el gorno lo metieron en las bases. ¿Pero en qué aspecto? Pues el único que está cumpliendo, de pe a pa, es alguien que trae todo. Bueno, yo sí solicito el apoyo de la Secretaría, porque aquí estamos en la Secretaría de Seguridad. Respecto a las bases. ¿Los diseños? ¿De dónde salieron esos diseños para los...? El diseño es el mismo del año anterior. En esta ocasión, inclusive, hubo una opinión de la presidenta de la Asociación de Sastres, donde también dio su visto bueno y se sacó igual que el año anterior en cuanto a lo del diseño. Así está. ¿Por qué? Porque los mismos elementos dan su opinión y dicen que la holgura que tiene, el tipo de tela, etc., les favorece. Ese fue el motivo del diseño. ¿Quién ganó la licitación anterior? Arenales. ¿Entonces Arenales está bajo investigación por el gobierno de Veracruz? Ya tuvo una investigación y ya tuvo una sanción en su momento. Pero no sé. ¿Alguna opinión de la Contraloría? ¿Alguna opinión de la Contraloría? ¿Están en el mismo edificio? ¿Están en el mismo edificio? Se cambió de piso, yo creo. Los socios de estas dos empresas son diferentes porque escuché que había un socio que había estado en común. No sé si haya socios en común. No, no, no. En algún caso habría parte relacionada. Ahí no se podría. Ahí no se podría. Ahí no se podría. Ellos se percataron que era el mismo domicilio. Textiles con escrito es una de reciente creación. Se le pregunta a Arenales y Arenales dice que es un ex empleado que se salió y puso otra empresa. ¿Cómo le hizo para solventar su experiencia? ¿O no le solicitamos nada? No, no se solicitó. En fuso, la ley federal, en materia de experiencia, sí que inmista. La ley federal es mucho más abierta, da mayor posibilidad de participación que la ley local o la ley estatal. Tan es así, que aquí se ha visto, con una solo que llegue y participe, hay la obligación de adjudicar, si es que cumple con todo. Adelante, Ricardo. Oye, Gennaro, y los aspectos financieros, el empleado tenía el capital para volver a una empresa. Sí, lo que pasa es que ahí eso no cumplió, se establecieron requisitos, cumplió con los requisitos.